qué onda gente cómo están soy sarra estamos en un nuevo vídeo de axie infiniti el día de hoy vamos a ver una composición de leafy en este caso estamos viendo la composición de ralo actualmente está top 2 primer día de season pero igualmente es una composición extremadamente buena si fijan es no sé si perfecta pero prácticamente perfecta no sé si habrá algo que le quiera cambiar a algún accidente de hablar con él después pero a ver algo que íbamos a saber todos y que va que ya sabíamos todos desde el momento que hicieron los cambios balances que leafy iba a ser completamente meta porque esto todo apuntaba a eso tanto el if y como poison sabíamos que van a ser buenas composiciones no sé si van a ser las mejores pero sí que iban a ser composiciones top durante toda la season y que siempre algunas íbamos a ver en el top 100 seguro fijo bien eso es algo que todos tenemos claro bien ahora les llevó el siguiente nivel si se fijan tiene muchísimas cartas de vanish o simplemente que desaparecen no me acuerdo ahora cómo se llamaba el van y creo que no hay el tipo que tiene algunas cartas y vamos a ver literalmente los axis tiene de front un para jugar con ball builder tiene clear para acelerarse la rotación en el caso de que él solamente quiere tirar bambú leafy bambú leafy bambú leafy bambú leafy bambú leafy hace bastante daño también dice bueno cuando tenemos tres hojitas hace más 10 de año por cada gira consumido o sea que hace 50 de daño en 3 hit por lo cual son 150 años con una carta de coste 1 nada nada mal el bambú que mientras más bambú tengamos te llevan a generar 200 millones de hojitas que cada uno genera cinco hojitas si no me equivoco más dos a los aliados o tres a los aliados entonces está bastante bien dependiendo cuántos bambú ya en el equipo si hay tres creo que genera 3 mismo para buscar del otro mismo para sacar de la red de la rotación tipo vanillar de las cartas que no te vuelven a rotar que no te molesten la rotación es cuarto y que una carta de coste cero que así sea 15 de daño o te despertas contra las composiciones de poison que tenés clear para despertarte y tenés mismo para despertar y después de ir para despertarte o simplemente haces daño y ese daño o sea que más quieres que hacer daño gratis y por último bajas que por cada carta que descarta te hace más 10 de daño entonces en el peor de los casos son 60 de daño nadie o sea 20 20 y 20 y en el mejor de los casos son de nuevo 50 50 y 50 bien en el ax y el medio es prácticamente lo mismo tenemos leafy tenemos bambú crear mismo es fuerte y tiene garis en la espalda lo cual es una carta muy buena porque además tiene retain entonces no te vuelve a salir si la necesitas tirar porque la necesitas rematar tipo algo que le haga daño fijo a alguien está si necesitas descartarle algo al rival porque sabes que tiene coton y la única forma de que te gane es que te tire el coton para poder rullarte también se lo sacas y por último el back de noclear leafy bambú babás en este caso tiene coton justamente para poder rullar ya no se juega tanto con hino coton ahora solamente coton de hino se lo han estado bastante nerviado pues seguir siendo witty pero realmente con un solo coton alcanza y sobra y por último pira ya que es una carta que tiene también muchísimo valor a sus 25 de daño más 25 por ciento de daño extra que además el daño extra que haces de locuras o sea tiene valor por todos lados bien vamos a pasar con la primera partida primera partida contra una composición de poison fíjense que tiene la runa de benuki no tiene está se dejó de hacer ruido el juego piense que un bambú literalmente pone cuatro hitas y tres a los aliados con un bambú sólo ya puedes activar el efecto máximo del equipo y las vamos ya pues que a un listo se termina no hay más vueltas que darle bueno empezando a tirar secretos te pone un poquito de secretos adelante un poquito atrás o sea no saber cuál defender cuando por fin y si te puede caer en cualquier axi el file que también es bastante bueno el sentido del pez no me acuerdo en inglés como se llama tengo un juego español así que no bueno espero que le falta todavía la runa del volvido y ahora los mismos se duerme en el axi en medio no importa porque tienen el squat y entonces se puede despertar y ahora sí con la hojita tipo pea 60 a 60 y 59 es un montón de daño por favor que le pasa está si son porque hay tanto daño que está jugando generalmente a envenenar envenenar y envenenar nada más que envenenar no está metido tanto tanto no creo que el axi gratuito es mejor que jugar con un axi propio digamos así que nada 56 de daño en aria con el maldito bajas si fijan ahí bambú se cura o sea lo que esté va sacando con los venenos también te lo vas curando en gran parte entonces la composición del ifi es un muy buen contra de composición de poison bien y nada escudito poison un chompeito del axi atrás lo deja dormidito vamos a ver qué es lo que termina siendo el próximo turno pero bueno tiene el coton de para despertarse así que se quiere despertar sino simplemente con el clear buscará otras cosas para hacer o sea se sacará las cartas pero no se pierda con el coton se tira piraña la exilva que fíjense que hace 87 más 20 y poquito y fíjense que 66 60 y perdón 65 65 de daño es más de 150 de daño en multihit en 3 hit aleatorios también no puedes elegir el objetivo pero al final es multihit y no es agua entonces al final el uno contra uno tampoco pierde tanto valor la runa de frelec que hace un poquitito de daño que además le mete wick a los rivales por lo cual siempre van a tener ahí un que otro wick medio tímido que tranquilamente contra composiciones agresivas sobre todo contra otras composiciones del ifi te puede llegar a marcar la diferencia 20 por ciento de daño menos en los rivales y además reciben menos escudo que es el efecto nuevo que tiene o sea esta runa siguió fuertemente en esta season más más 40 43 42 piense cómo usa muchas veces el vas para testear a ver si el rival tiene un potato y literalmente se lo saca o sea agarra tirados más pum se lo limpia acá retiene squarty retiene dientes cuadrados por la simple razón de que si al rival le sale potato puede agarrar y puede despertarse de forma gratuita fíjense como el back tiene 48 38 stack de poison tiene casi el máximo pero las hojitas no dejan que te bajen tanto la vida entonces está bastante bien 114 de daño vamos a ver cuánto lo curan las hojitas con el despejar con el clear mejor dicho se busca lo que sea que vaya a necesitar acá se ver me recuerden que voy a guardar una fuerte y la piraña la ex y el back igual sumo que no lo va a despertar o sea con el ifi llega a matarlo más que tranquilísimo decide tirar el fuerte y despertarse el cartel tiene chomp tiene la espadita de coste cero tiene un green thorns si fijan es bastante bastante poiso en el que tiene pero las hojitas van como te bajan tanto pero te suben un poquito te bajan pero te suben un poquito entonces vas aguantando tipo quieras que no tipo 78 de daño este sobrevivió un turno más gracias a las hojitas bueno ahora salió como dos turnos más de lo que debería haber sobrevivido no está más que claro es fuerte y te fuerte y al final termina haciendo daño prácticamente gratis son cartas también que se te van acumulando para las más así que simplemente tiramos más queda en 11 de vida ya el turno que viene con el próximo propio del fray leg se termina muriendo tipo literalmente no creo que ese 10 de daño así que va a quedar con 1 de vida pero nada cualquier cosa que le tiene tipo le tiró una espada y se muere bueno no pues se curó por la runa y además se puso 120 de escudo pero listo simplemente limpio no hay mucho más que hacer ni que decirlo o sea un limpio y pam pam dale que va limpiadito el que sigue pensé que igualmente estuvo bastante cerca de ganarles a un turno más que no lo mataba y yo creo que le ganaba bien si le hace counter quizás no es el mayor counter de la historia quizás hay muchos machos que puede ganar o sea debe ser un 70 por ciento de chances de win para la composición del ifi un 30 por ciento para las conclusiones de no pero es un macho que merece la pena jugarse bien no es que te insta a ganar vamos a pasar con la segunda partida segunda partida en este caso un mirror matchup de composiciones del ifi con el killer se busca algo mejor no vi que le había rotado a un piraña y bueno el concierto si lo tenía en la mano o no no sé pero bueno cosas se sacó vamos a ver qué es el rival fíjense que acá tiene un wick le tira shrimp a la axia de atrás le dirá pesa atrevido risk y fish 63 tímidas a risk y fish ya tienen los confían este confían le conviene guardárselo realmente para sacarse el wick ahí está la runa de pájaros en su trabajo me tiene wick fíjense que un bambú ya tiene bastantes hojitas en todos dos bambú ya es literalmente un lujo el back que le pegaron un poco segura 24 y ahora todos los turnos de curando un poquito y un poquito y un poquito también para la ex y rival con el confianza y termina sacando el wick con giro se busca alguna carta más para pegar termina robando otro giro ronin 115 de daño sabe que el próximo turno probablemente vaya a usar bambú o sea tiene todos los bambús en el de aquí todos los límites en el de que entonces no quiere el giro no lo retiene no le sirve para absolutamente nada a cabo mínimo genera un par de burbujitas acaba el mismo del front también genera otro par de burbujitas fíjense que todavía no tienen gol bilder si no sería muchísimo mejor la combo además el square tip de este axi pedería más pero bueno gracias a las burbujitas en la fuerte pero a 5 de daño más acá 52 53 53 fíjense que el ex y de front tiene no lo va a quedar ni a para porque lo van a detonar con las hojitas se vieron que se tira un bambú y se puede tirar list y tipo ya las activa pega con el front pega con el back el mismo pega porque tiene week y no llega a tirar el cotón de él si no podría haber tirado otro límite lo deja pasar simplemente y así que ya tiene otro bambú vea un 2 hit adelante un hit atrás con garish le saca alguna carta que tengamos reten y le mata el axi del front y con bambú pero era un poquito más lojitas acá supongo que tira la liga está 67 67 63 de daño el daño que tiene esta composición es literalmente absurdo tipo y es una cuestión de tempo también porque no esté tranquilamente que quitosada le podría haber ganado fue una cuestión de rotación una cuestión de que real oja y rollo pegó muchísimo más fuerte igualmente creo que la composición de él es un poquito mejor pero yo creo que si deja de rolleante puede llegar a ganar tranquilamente dije una habilidad pega 667 de daño fíjense que las burbujas es un buff bastante importante le cae el week al axi atrás 20 por ciento menos de daño buen frijil el turno que viene 69 de daño queda con 91 el axi del front tiene square tip 30 vamos a cuánto pegan esos leafy caen todos en el axi atrás que mala suerte para él no llega a matarle ninguno de los dos axis pero bueno quedan los dos a un hit a menos que no se tenga el mejor turno de su vida el cual no digo que lo tuvo pero probablemente fue un muy buen turno shirin para el axi atrás frijolito hojitas 1 hojitas 2 mata el axi del back con si no tiraba little piece bueno no no llegaba porque esa capaz que lo mataba con un hit atrás y dos hit adelante hasta no llegaba pero estuvo muy cerca o sea se hubiera tirado los dos los dos leafy probablemente el front hubiera quedado a eso de no sé más o menos unos 50 de vida aproximadamente no sé si mataba con un hit o con dos alex y atrás entonces nada o sea quedaba entre 100 y 50 de vida aproximadamente el pájaro de ralo bien que igualmente fue una parte nos aparecía que estaba bastante decía para la compo de ralo de repente el otro agarra casi los hay rolea si hubiera tenido un poquitito más de suerte capaz que lo hubiera ganado bien gente espero que les haya gustado el vídeo cualquier duda cualquier consulta la pueden dejar abajo en los comentarios pero con eso la ex escribe la campanita yo soy sarraf y nos vemos en el próximo días